Gracias de todo corazón por esa calurosa bienvenida. Ha sido más que evidente el amor de Cristo en ustedes, hace nosotros de diversas maneras. Nuestros hermanos allí no le conocen en persona, pero a través de aquellos que han venido, Eduardo, Sujel y demás, pues conocemos algo de ustedes y nos gozamos con ustedes. En el caso particular mío y de mi familia, el hecho de que ustedes hayan recibido a nuestra hija Mónica por un tiempo aquí entre ustedes hasta hoy. Ya mañana ella regresa a Santo Domingo. Es un motivo de gratitud para nosotros. Gracias por recibirla, por el amor mostrado hacia ella y por sostenerla y cuidarla durante todos estos años. Queremos que Dios siga usándoles a ustedes como vehículo de bendición para personas que como ella vienen y comparten con ustedes. Tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor con ustedes hoy, para lo cual quisiera que una vez más roguemos a Dios que nos bendiga. Oremos. Padre bueno, te damos gracias. Te damos gracias por habernos permitido ya entrar a tu gloriosa presencia, poder cantarte, poder orarte, poder unirnos Señor en un mismo espíritu para expresarte gratitud por lo que tú has hecho en nosotros, devolverte con lo que tú nos das a ti Señor para adorarte como mereces. Pero ahora que venimos a tu palabra, la cual necesitamos tanto, tanto, queremos Señor que tú derrames esa bendición que solo a través de tu palabra puede venir. De manera que ayuda a predicador y a oyente por igual, para que al final podamos ser aquellos que te glorifiquemos más aplicando mejor tu palabra en nuestras vidas. Y por eso te pedimos a ti que lo hagas porque solo tú lo puedes hacer en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo quisiera que nosotros reflexionemos hoy en la gracia de Dios y como esa salvación por gracia que nosotros hemos recibido es una salvación que debe producir algo en nosotros, una respuesta, una respuesta de vida que exhiba esa gracia que de Dios hemos recibido. Admitimos que somos salvos por gracia, admitimos que no podemos lograrlo por nosotros mismos, pero podemos nosotros vivir el resto en nuestras propias fuerzas. No, necesitamos siempre esa gracia de Dios. Ahora a veces nosotros habiendo aún recibido esa gracia, vivimos como si la mereciéramos. Vivimos como si los demás tienen que ganársela para nosotros poder compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Cantamos sublime gracia, cantamos maravillosa gracia, pero no quisiera ofender a nadie aquí, pero a veces vivimos como desgraciados. En nuestro contexto en Dominicana, si alguien le dice a otro desgraciado es ofensivo, pero la verdad, la verdad es que nosotros a veces vivimos como desgraciados, porque no tenemos gracia para mostrar a otros, no tenemos la gracia que hemos recibido para compartirla con otros. Y eso de verdad es más ofensivo a veces la forma en que vivimos que el insultar a alguien con esa palabra, porque nosotros no estamos supuestos a vivir sin gracia. Y mi argumento en la mañana de hoy, mi argumento es que si nosotros hemos recibido tanto de Dios, si hemos recibido tan abundante gracia de parte de Dios, estamos llamados a irradiar esa gracia y bendecir a otros con esa gracia para que demos la gloria a Dios en la forma en que vivimos. Hay algunos libros que han tratado de expresar esta falta de aprecio por la gracia de Dios y uno de los títulos es algo así como ¿Qué hay de sorprendente, de maravilloso y de sublime en la gracia de Dios? Porque hay que explicarlo, hay que entenderlo y otro libro se titula Trayendo de nuevo a la palabra sorprendente o sublime a la gracia, porque nos acostumbramos, nos acostumbramos a hablar de la gracia de Dios, nos acostumbramos a cantar sobre la gracia de Dios, nos acostumbramos a la gloriosa salvación que nosotros tenemos Y como perdemos ese asombro a veces no vivimos con ese asombro ante los demás Y pareciera como si nos la hubiéramos ganado con nuestro sudor y nuestro esfuerzo Sin embargo nada más lejos de la verdad El apóstol Pablo sabiendo que nosotros somos criaturas de motivación Después de dar 11 capítulos de teología en el libro de Romanos Y demostrar esa maravillosa gracia de Dios con la que hemos sido salvados Él dice en el capítulo 12 Por consiguiente hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo Aceptable a Dios que es vuestro culto racional Dice os ruego por las misericordias de Dios O sea la misericordia de Dios es tan sorprendente Lo que hemos visto en la declaración de que somos pecadores Pero que a pesar de eso hemos sido justificados y perdonados Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 5 Es algo que debe producir en nosotros un impacto El haber entendido que eso fue por el amor puro de Dios Porque Dios nos escogió en Cristo Sin nosotros haber hecho nada ni bien ni mal Antes de venir a este mundo De que Él decidió amarnos Eso debe producir una respuesta Y Pablo dice esa respuesta Debe ser que estemos dispuestos a ofrendar a uno Todo nuestro ser, nuestro cuerpo por amor a Dios Y eso va a mostrarse, debe evidenciarse Y en ese mismo capítulo de Romanos 12 Pablo dice alguna de las maneras En que eso se evidencia Y una de ellas es por ejemplo No vengándonos No pagando a los que nos hacen mal Con mal Sino venciendo el mal Con el bien Y muchas veces se nos olvida Muchas veces lo que nosotros hacemos Es entrar en ese mismo espíritu Que vemos en el mundo ahí afuera Y hacemos mal Al que nos hace mal Cuando con esa actitud Lo que estamos demostrando Es que no hemos entendido realmente La gracia de Dios De manera que Pablo Nos llama a entender esa gracia Para poder vivir con gracia Y ese es mi tema Mi tema hoy Por el que yo he venido de lejos Desde República Dominicana A enseñarles algo a ustedes Que ustedes ya saben Que somos salvos por gracia Y ese es mi primer punto Recordarles que somos salvos por gracia Pastor ya yo me lo sabía eso Yo sé que tú te lo sabes Pero quiero recordártelo Porque eso es vital Importante para mi segundo punto El segundo punto Voy a abundarlo después Pero ahora Quiero que medites Reflexiones en Que ha hecho Dios por nosotros Para salvarnos Y te da algo en tu mente Un texto como Efesios capítulo 2 Efesios 1 Pablo dice que nosotros Hemos sido bendecidos Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo Y luego empieza a explicar Cómo ha sido esto Lo que ha sido La elección de Dios Lo que ha sido La redención en Cristo Lo que es el sello del Espíritu Y luego en el capítulo 2 dice Y Él os dio vida a vosotros Que estabais muertos En vuestros delitos Y pecados Dios no estaba obligado A darnos vida Pero nos dio vida Estábamos muertos Y por su amor Nos salvó Por eso dice En el versículo 4 Pero Dios Que es rico En misericordia Por causa del gran amor Con que nos amó Aun cuando estábamos Muertos En nuestros delitos Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia Habéis sido salvados Ven es por gracia Porque Era precisamente Cuando estábamos muertos No dice Y cuando de repente Ustedes empezaron A actuar bien Y hacer buenas obras Y a ganarse El favor de Dios No Precisamente cuando Estábamos muertos Nos dio vida Por gracia Sois salvos Es por pura gracia Y luego dicen En el versículo 8 Este versículo Que es tan conocido Porque por gracia Habéis sido salvados Por medio de la fe Y esto No de vosotros Sino que es un don De Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Nadie Ni ustedes Ni yo No podemos gloriar En esta maravillosa Salvación Que hemos recibido Hemos recibido Vida Estábamos muertos Y ahora vivimos Por la pura Misericordia De Dios En el capítulo 5 De Romanos En el versículo 10 El apóstol dice Porque si cuando Éramos enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Por la muerte De su hijo Mucho más Habiendo sido Reconciliados Seremos salvos Por su vida O sea Dice aquí Que realmente Éramos enemigos Y dice Que Dios Nos reconcilió ¿Cómo? A través de su hijo Jesús La vida de su hijo Y la muerte de su hijo Reconciliados Y eso ahora Nos hace Miembros de su familia Y él ahora nos bendice En medio De eso Que él nos ha dado Pero todo es un regalo Todo es porque Él quiso Éramos enemigos Y aprendemos A ver aquí El tipo de cosas Que Dios En su gracia Hace Porque lo que Estamos viendo Es que Dios Aun cuando Identifica a sus enemigos No les trata Como se merecen Esos enemigos Sino que Actúa de una forma Totalmente Diferente A como la humanidad Normalmente Reacciona Y responde A aquellos Que son enemigos Es por eso Que yo encuentro Que uno de los Mandatos más difíciles En las escrituras Es como La Biblia nos dice Que debemos amar A nuestros enemigos Eso lo enseña Cristo en el sermón Del monte Y dice que debemos Incluso Orar por ellos Pablo también lo dicen En Romanos Capítulo 12 Orar por ellos Bendecirlos Porque Dios A nosotros Que éramos sus enemigos Nos amó Y nos reconcilió Con él Y Dios nos pide Yo quiero que tú Ahora hagas Lo mismo Ven Como el hecho De nosotros Recibir gracias De Dios Debe tener un impacto Y hacernos diferentes La reacción natural Sería Bueno Yo no le voy a hacer mal Pero Pedirle a Dios Que lo bendiga Eso es otra cosa Bueno eso es lo que Cristo quiere que hagamos Porque a veces Pensamos que hemos Wow Yo soy la verdad Que Yo soy Una buena pieza Del pueblo de Dios Porque Yo debiera hacerle daño A esa persona Pero yo no le hago daño Es que Cristo quiere Que tú hagas más de ahí Cristo quiere que tú Ores para que Dios Lo bendiga Y el individuo Haciéndote Cosas malas Señor bendícelo Que le vaya bien Y me imagino que muchos Aquí oraron así Esta mañana La verdad que no es tan fácil Orar así ¿Verdad? Yo recuerdo una ocasión Que nosotros Vivíamos en un edificio De apartamentos Y alguien Comenzó a A practicar Parece que quería ser Béisbolista O algo así Y él arrojaba piedras Desde el edificio Donde él vivía Hacia el nuestro Y nos rompió Ventanas Y bueno Fue un momento De mucha tensión En nuestra familia Porque nosotros Teníamos incluso El más pequeño nuestro Yo tengo Cuatro Veintidós Veinte Dieciséis Y uno Que ahora tiene siete Cuando ese de siete Estaba en cuna Era que nosotros Estábamos pasando Por esa experiencia Y cuando Temíamos que uno De esos vidrios Pudiera hacerle daño A nuestro bebé Era un momento De mucha tensión Lo que yo menos Quería en ese momento Era orar Que Dios Bendijera a esa persona Y fue precisamente Un día Que yo estaba Esperando subir Al púlpito A predicar Que Dios Trajo convicción De pecado A mi corazón Porque yo Yo estaba En mi corazón Deseándole mal A esa persona Y justo antes De predicar El Señor Como una flecha Trajo ese pensamiento A mi corazón Tú no estás bien Y ahí fue cuando Dios me permitió Cambiar mi actitud Hacia la persona Entendiendo que si Yo No era yo El que estaba Arrojando esas piedras Era por la pura Gracia de Dios Era por la pura Gracia de Dios Dios había hecho La diferencia Y de manera que yo Tenía que responder Diferente No como el mundo Respondería Pero hermanos Lo que Dios Ha hecho con nosotros Es amarnos Como enemigos Y reconciliarnos Con Él Y no solo eso Ahora Él va a estar Con nosotros Toda la eternidad Imagínate A tu enemigo Y tú lo reconcilias Para pasarte El resto de tu vida Con Él Bueno eso Es lo que Dios hace Y Dios perdona Y Dios restaura Y Dios bendice Y en vez de juicio Salvación En vez de infierno Cielo Eso es lo que hace Dios Contigo y conmigo Y como dice Efesios 1 7 En Él tenemos Redención Mediante su sangre El perdón De nuestros pecados Según Las riquezas De su gracia No según Su Pequeña gracia Su chorrito De gracia No según Las riquezas Abundantes De su gracia Así nos perdona Él Así actúa Nuestro Dios Esa es la salvación Que hemos recibido Se apiada De sus enemigos Perdona Todas sus iniquidades Manifiesta Una enorme paciencia Con los pecadores Él da Sin esperar Nada a cambio Bendice A los que no Lo merecen Es más Les da Contrario A los que se merecen Vida espiritual A muertos Entonces ¿Cómo Debemos Nosotros Que hemos recibido Semejante Gracias Responder Y reaccionar ¿Cómo Deberíamos Nosotros Entonces Vivir ¿Cómo Deben Vivir Los Agraciados Como Desgraciados O como Aquellos Que ahora Bendicen Con la gracia De Dios A los demás Y ese es mi Segundo punto Yo solamente He venido aquí A dar dos cosas A decirles Que ustedes Han sido Salvados Por la gracia Y a decirles Que por eso Ahora nosotros Estamos llamados A vivir Con gracia Ahora tú Y yo Estamos llamados A vivir Con gracia No puede ser Que hayamos Recibido Semejante Gracia Y luego nos olvidemos De lo que Dios Hizo por nosotros Y tratemos A los demás Como se merecen Porque lo que Precisamente Hizo Dios Es No tratarnos Como nos merecemos No darnos Lo que nos merecemos Hubo en una ocasión Una niña Que orando Le pidió al Señor Oh Dios Haz que la gente Mala Sea buena Y haz que la gente Buena Sea agradable ¿Notaron esa petición? Yo puedo entender La oración Haz que la gente Mala sea buena Pero haz que la gente Buena Sea agradable Si porque muchas veces Nosotros Los que hemos sido Rescatados No somos muy agradables Que digamos Y no tenemos Buenas actitudes Que digamos De manera que Como debe ser Un esposo Que ha recibido La gracia de Dios Como debe ser Una esposa Que ha recibido La gracia de Dios Como debe vivir Un hijo Que ha recibido La gracia de Dios Un padre Que ha recibido La gracia de Dios Un empleador Un empleado Que han recibido La gracia de Dios Como debe ser Un miembro de iglesia Que ha recibido La gracia de Dios Como debe ser La vida La conducta La actitud De una persona Que ha recibido Semejante beneficio Bueno mi punto es Que debe haber Un impacto Que ese esposo Que ha sido salvado Por la gracia A quien Dios Le ha tolerado Tanto Que ha sido Tan paciente Con él Que no le ha pagado Con mal Todo el mal Que esa persona Hizo contra Dios Como debe vivir Ese esposo Como debe vivir Ese esposa Debe el esposo Decir Ella no se merece Que yo la ame Eso no es raro Recibir personas En nuestras oficinas Que tienen Vienen con un problema Y ok ¿Cuál es el problema? Mi problema es que ella El problema es que Y uno trata De distinguir De hacer el diagnóstico Que es lo que está pasando Aquí En algún momento Es que Si yo sé Que la Biblia Dice que yo tengo Que amarla Pero es que ella No se merece Mi amor Oh Entonces ya uno entiende Que esa persona No ha entendido El evangelio Porque precisamente Todo lo que yo dije Anteriormente De que somos Salvos por gracia El punto es Que hace Dios Con esa gracia A los que no lo merecen Y entonces Después queremos vivir El evangelio Ante otros Como si fuera Un evangelio Por obras No ella tiene Que ganarse Mi amor O ella dice Él tiene que ganarse Que yo me someta A él Así No lo vamos a entender Nunca No hay gracia No hay evangelio No hay tolerancia No hay paciencia Porque no se entiende Lo que Dios Ha hecho por nosotros Como debe vivir Aquel que ha recibido Tanta gracia De parte de Dios Un hijo Un hijo Un hijo que entiende Que Dios Le ha perdonado Tanto Va a tener Otro tipo De actitud Hacia sus padres O hacia sus hermanos Ven el punto Tiene que haber Un impacto En el corazón Del hombre Cuando la gracia De Dios Ha tocado Ese corazón Debe haber Una diferencia Y la gracia De Dios Es lo que hace La diferencia No algo Que nos hayamos Ganado nosotros Somos nosotros Los que fuimos Instruidos por Cristo A orar Diciendo Y perdónanos Nuestros pecados Cristo No estaba Orando Como él lo hacía Porque él no tenía Que pedir perdón Por ningún pecado Él nos estaba enseñando A orar Como nosotros Tenemos que orar Porque somos pecadores Y como debemos orar Perdónanos Nuestros pecados Porque también Nosotros Perdonamos A todos Los que nos deben Uy Eso es verdad Pero mira Tú perdonas Tú puedes usar Ese argumento Con Dios Señor Perdóname Porque yo perdono A todo el que me hace algo Si tú usas Ese argumento Y a Dios No lo podemos engañar Él va a decir Oye verdad Tú perdonas O él va a decir Cuidadito Cuidadito Porque Recuerda Lo que esta persona Te hizo Tú no has querido Perdonar eso Recuerda Que tú todavía Estás castigando A tu esposo Por haberte hecho Tal cosa Y empieza Todavía hay tirantes Y actitudes Porque él Porque ella O con una vecina Con un familiar Lo que yo llamo Cadenas de desgracia Eslabones De desgracia Donde Aquel me hace algo malo Y el otro Le hace algo malo Al otro Y el otro Le hace algo malo Al otro Y este no perdona Ni a este Ni este perdona A este Ni esta perdona Que eslabones Y cadenas De desgracia No hay gracia Pero nosotros En Cristo Somos llamados A romper Esas cadenas De manera Que la gracia Pueda fluir Entre todos Nosotros Porque somos Pecadores Que necesitan Entender La operación De la gracia De Dios En la vida Para nosotros Poder subsistir Realmente Para ser de impacto Y mostrar la gloria De Dios En un mundo De desgracia Como nosotros Podemos vivir Esa gracia Bueno por un lado Podemos mostrar Acciones de gracia Acciones de gracia Cosas que podemos hacer En Lucas capítulo 6 En el versículo 32 El Señor Jesús Hace esta pregunta Si amáis A los que os aman Que mérito tenéis Porque también Los pecadores Aman A los que los aman Si tú Simplemente Te llevas bien Con el que te hace bien ¿Cuál es la diferencia? Y esa frase ¿Qué mérito tenéis? Literalmente es ¿Y qué gracia tiene eso? No hay gracia allí Eso es lo que hacen Los impíos también Debe haber una diferencia Con el creyente Y sigue preguntando Si hacéis bien A los que os hacen bien ¿Qué mérito tenéis? Porque también Los pecadores Hacen lo mismo Si prestáis A aquellos De quienes Esperáis recibir ¿Qué mérito tenéis? También los pecadores Prestan A los pecadores Para recibir de ellos La misma cantidad Antes bien Amad a vuestros enemigos Y haced bien Y prestad No esperando Nada a cambio Y vuestra recompensa Será grande Y seréis hijos Del altísimo Porque él Es bondadoso Para con los ingratos Y perversos Sed misericordiosos Así como vuestro padre Es misericordioso Nosotros decimos De tal palo Tal astilla Y nosotros podemos Identificar A los hijos Ahorita estaba viendo Al hijo de nuestros hermanos Y decía Wow Pero no lo puede negar A ustedes Son igualitos Pero Si alguien nos ve En el mundo Y la manera Como nosotros actuamos Puede sacar El parecido Con Dios Puede decir Wow Mira como vive Esa persona Mira lo que hace Se parece a Dios O va a decir Uy Se parece al diablo Por la forma Como vive Por eso El texto dice Y seréis Hijos Del altísimo Porque él es bondadoso Porque él es bondadoso Para con quienes Para con los ingratos Y perversos Es muy bueno Ser bueno Con los buenos Es lo otro Lo que nos hace Diferentes ¿Saben ustedes Cómo se conduce En República Dominicana? Ustedes aquí Están acostumbrados A conducir Por el carril A ver a las personas Detenerse En el stop Y cruzar Con confianza En Santo Domingo No es así Si usted Si usted ve Un semáforo Que está en verde Deténgase Si hay un pare No siga Tenga cuidado Uno sale Encomendándose A la gracia de Dios Antes de salir Cuando va Por el camino Y de donde sale Hasta el destino Donde uno llega Uno ha pedido 15 veces perdón A Dios Por haber perdido La paciencia Y ahí es que se pone A prueba Muchas veces El espíritu De uno De que tanta gracia Uno tiene Cuando uno ve Esas barbaridades Que pasan Uno se convierte Como una especie De narrador deportivo Se va a meter Se va a meter Se metió Por la tanta cantidad De cosas Que ocurren Y son cosas así De la vida diaria En la que nosotros Mostramos realmente El espíritu Que está dominándonos En determinados momentos Y muchas veces No sale la gracia Sale la desgracia Sale la falta de gracia Pero Dios espera Otra cosa Él dice Sed misericordioso Porque vuestro Padre Es misericordioso El radio de acción De la gracia Abarca Hasta los enemigos La gracia divina Según Mateo 7 Debe poner un freno Aún en nuestros labios Para no ser Tan criticones Porque estamos A la casa De lo malo De los demás Pero te has dedicado Tú a estar A la casa De las cosas buenas O simplemente Siempre estamos A la casa De lo malo Si tú eres como yo Vas a tender A ver más fácil Lo malo Que lo bueno Y tiene uno Que disciplinarse Y tratar de ver Lo bueno Para reconocerlo En el otro Y apreciar La gracia de Dios Aún en la vida De los demás Pero eso es una obra De la gracia de Dios La gracia divina Nos enseña a vivir Por la regla de oro Haciendo a los demás Lo que uno quisiera Quisieran con uno El dicho Normalmente lo ponen No yo no hago A los demás Lo que no me gusta Que me hagan No pero eso No es lo que dice El texto Es que hagas A los demás Lo que tú quieres Que te hagan Hay una iniciativa Ser Tiene que haber Una diferencia Entre la vida De una persona Con la gracia de Dios Y alguien sin ella Hay una diferencia En la conducta En las actitudes En las palabras Se necesita gracia Para amar a enemigos Eres tú esa persona Sea tu esposo Tu esposa Otro familiar Quizás has tenido Un problema familiar Con alguien más lejano Un compañero de trabajo Un vecino Alguien en la iglesia Y ese es el momento Para actuar Con la gracia de Dios Somos selectivos Muchas veces En la manera Como mostramos Esa gracia o no Pero vivir con gracia Es mi punto Es una evidencia De que fuimos Vivificados Por la gracia de Dios Vivir con gracia Mostrando esa gracia Es una evidencia De que realmente Hemos sido salvados Por la gracia de Dios Pero no solamente Debemos hacer Las acciones De la gracia Cosas que Por las que se evidenciará Cosas que haremos Por las que se evidenciará La gracia De Dios Que ha obrado En nuestras vidas Y que dirigirá A las personas A mirar Al Padre También tiene que haber Actitudes de gracia Actitudes de gracia Vivimos en un mundo De desgracia En un mundo De falta de gracia Esa es la realidad Que seremos nosotros Nos pasaremos Al equipo contrario Y viviremos también En desgracia O seremos aquellos Que vamos a hacer La diferencia Y vamos a mostrar La gracia de Dios Esa es la decisión Que tenemos que tomar Todos los días A cada instante ¿Cómo respondo? ¿Con gracia o qué? ¿Qué actitud asumo? Porque los días Que nosotros Estamos viviendo Son claros Obviamente malos Desde que Pablo Escribió Segunda Timoteo 3 1 Esa es la realidad Debes saber esto Que en los últimos días Vendrán tiempos difíciles Vivimos en esos últimos días Porque los hombres Serán amadores De sí mismos Avaros Acanciosos Soberbios Blasfemos Desobedientes A los padres Ingratos Irreverentes Sin amor Implacables Calumniadores Desenfrenados Salvajes Aborrecedores De los buenos Traidores Impetuosos Envanecidos Amadores De los placeres En vez de amadores De Dios Teniendo apariencia De piedad Pero habiendo negado Su poder Dice a los tales Evita Dice Ese es el mundo En el que vivimos Eres tu parte De los que hacen Que el mundo sea así O eres tu Alguien que hace La diferencia Por la gracia De Dios Si debes ser parte De los que hacen La diferencia Por otro lado Pablo entonces Habla a los colosenses Y les dice La manera En que deben vivir Los que han recibido La gracia de Dios Es vistiéndose Como un escogido De Dios Dice colosense Capítulo 3 Versículo 12 Entonces Como escogido De Dios Santos y amados Revestidos De tierna compasión Bondad Humildad Mansedumbre Y paciencia Soportándoos Unos a otros Y perdonándoos Unos a otros Si alguno Tuviere queja Contra otro Como Cristo Os perdonó Así también Hacedlo vosotros Y sobre todas Estas cosas Vestidos de amor Que es el vínculo De la unidad Y que la paz De Cristo Reina en vuestros Corazones A la cual En verdad Fuiste llamados En un solo cuerpo Y sed Agradecidos Que son estas Actitudes De gracia Y dice Vestidos Todos nosotros Tenemos un Ropero Un closet A donde vamos A buscar Lo que vamos A usar Podemos ir A la tienda A comprar No debemos A la tienda Del mundo A encontrar Las gracias De Cristo Sabemos Donde se encuentran Las gracias De Cristo En Cristo En la palabra De Dios Pablo dice Ve al ropero Adecuado Y usa La ropa Adecuada Es en el Progreso Del peregrino El libro De Juan Bunyan Que nosotros Vemos como Llegan a la Feria De la vanidad Y dice Que allí Ellos Veían Que la gente Vestía Y hablaba Diferente La ropa Dice No es la misma La ropa Del peregrino A la que no es Un peregrino Y Pablo dice La ropa De ustedes Tienen que ser Estas actitudes Santas Uno piensa A veces Lo que se va a poner Esto pega Esto no combina Que tú crees Como me veo Somos así De cuidadosos Con el ropaje De las actitudes Que usamos Bueno nosotros A veces vemos Como alguien Anda mal vestido Dice oye Esta persona Si viste raro Bueno nosotros A veces Desentonamos En las actitudes Con las que nos Vestimos Y lo que menos Parecemos Somos cristianos Por la forma Como respondemos La actitud Los gestos La Biblia Habla hasta El que se hiergue Como un orgulloso ¿Qué comparón Es este? ¿Gustaban ustedes La palabra comparón? Nosotros en Santo Domingo Usamos Que comparón Esto mire como se ve Parece un pavo real Hay actitudes Que reflejan algo Dicen algo Nosotros por nuestras actitudes Muchas veces Comunicamos algo Podemos lucir Impenetrables Podemos lucir Enojados Pero tú Estás enojado No, no, yo no estoy enojado Bueno, por la cara Que tú tienes Tenemos que mirar Hasta cómo están Los músculos del rostro Porque dan un mensaje Ah, no, yo pensaba Que tú estabas molesto Porque Por eso a veces Tenemos un rostro De preocupación Y la gente puede ver Oye, a ti te pasa algo Pero a veces Hay actitudes Que no son buenas Y la Biblia Se mete en eso La Biblia Habla de eso Para que Cambiemos Esas malas actitudes Y tengamos Las actitudes De gracia Como la de los Escogidos de Dios Que nos va a ayudar Incluso a tolerarnos Los unos a los otros A pasar por alto Cosas Que los otros hagan Nos va a facilitar El perdonar El que alguien Me haga algo Porque a veces Tomamos tan en serio Las tonterías Que otros hacen Contra nosotros Porque en primer lugar ¿Quién eres tú? Y en segundo lugar ¿Por eso fue que Tú te pusiste así? No Recientemente Tuve la oportunidad De lidiar Con un problema Muy serio En una iglesia Y nos llamaron Para poder mediar En medio de esa situación Y hurgando Y hurgando Y hurgando En primer lugar Dejaron que el problema Se alargara Demasiado tiempo Y las cosas Se complicaron Pero cuando se rastreó La causa Ustedes no lo podrían Ni creer ¿Qué fue lo que Motivó inicialmente Ese gran problema? Porque es que Una cosa pequeña A veces podemos Verla Y hay actitudes Que responden A eso que nos hacen Como si fuéramos La gran pieza Porque ni Dios Reacciona así Él perdona Cristo perdona Pero tú no puedes Perdonar Y nos avergüenza A veces La razón Por la que Nos enojamos No nos justifica Lo que ocurrió Para que yo Me enoje De esa forma Actitudes De gracia Actitudes De gracia El humilde Está consciente De sus necesidades Sabe Que necesita De la gracia De Dios En todo tiempo El orgullo Lo único Que refleja Que pensamos Que somos Autosuficientes El orgulloso Es difícil De ser enseñado Él se lo sabe Todo Y a veces Esa es la actitud Que mostramos Pero la humildad No es Hipersensible La humildad No salta Ante cualquier cosa Que nos digan O hagan Sino que podemos Pasar un alto Manto de amor A las cosas Que ocurren Podemos tolerar Pasar por alto Cosas Como Dios Hace con nosotros No dice Que nosotros Debemos Cubrir con un manto De amor Algunos pecados El texto bíblico Dice que debemos Pasar Cubrir con un manto De amor Multitud De pecados Multitud De pecados ¿Es eso Lo que estamos Mostrando? La gracia de Dios Nos transforma De adentro Hacia afuera Por eso Impacta No solamente El si hacemos O no Las buenas obras Sino también La actitud Con que vivimos Los gestos Que hacemos Porque ustedes Todos saben No se hagan Lo que no saben Cuando nosotros Nosotros No hemos dicho Ni media palabra Pero Solo el silencio Habla más Que cualquier operador Mira ¿Y cómo te fue En el trabajo? Bien Y Sí Tú podrías Hala tú Todo Parece como Si tuviéramos Una tijera En la boca Cortando No hay Una actitud Adecuada ¿Qué nos Manda el Señor En un texto Como Efesios Capítulo 4 Que con toda Humildad Gentileza Y paciencia No soportemos Los unos a nosotros A los otros En amor ¿Por qué? Porque hemos sido Llamados A eso Dice Pablo En Efesios 4 O como dicen En Filipenses Capítulo 2 Nada hagáis Por contienda Por egoísmo Ambicioso Sino que En humildad Imitemos a Cristo Y su carácter El cual Siendo en forma De Dios No estimó El ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Y se humilló A sí mismo Cuando nosotros Nos humillamos ¿Se puede eso Comparar Con la humillación De Cristo? O sea Por eso que yo A veces digo Cuando Cristo Se humilla Él dice Que De lo más Alto Que pueda haber Él se humilla A lo más Bajo Que pueda haber Cuando nosotros Nos humillamos ¿Cómo es? Yo creo Si ustedes Notan la diferencia Es como humillarnos De aquí Aquí ¿No notaste la diferencia? Esa es la idea Es como nada Pero ni eso Queremos Ni así Nos queremos humillar Ni ese poco Queremos humillarnos Porque pensamos Que somos la gran pieza Fue a mí Que me ofendió Fue a mí Que me dijo eso Fue a mí Que me hizo eso No lo puedo Perdonar Y hasta que No venga Arrodillado Y dé Diez vueltas A la manzana Arrodillado No lo voy a perdonar Y por eso que dice No Debes tomar Al otro Como superior A ti mismo Wow Superior A ti mismo Tratar a todos A todos los demás Como superior A todos los demás Como superior A ti mismo A ese individuo A ese individuo A ese que tú Estás pensando La diferencia Lo hace la gracia De Dios Primera Corintios 13 El amor Es paciente Benigno Bondadoso No tiene envidia No es arrogante No es rudo No es irritable No guarda resentimientos No lleva cuenta Ese es el amor De Dios En nosotros Entonces Debemos hacer Acciones de Gracia Debemos vivir Con actitudes De gracia Pero también Debemos pronunciar Palabras De gracia Palabras De gracia Que dice Colosenses capítulo 4 En el versículo 6 Que nuestro hablar Debe ser lleno De gracia Sazonado Con sal Sazonado Palabras Llenas de gracia Pero a veces Lo que sale Son palabras De desgracia La gracia De Dios Por la que Fuimos salvados Impacta Hasta lo que Hablamos Yo les decía Como En el libro Del progreso Del peregrino La forma De vestir Evidenciaba Algo Pero también La forma De hablar Dice que Ellos Cristiano Y su amigo Fiel Eran Reconocidos Porque tenían Un acento Distinto Saben que Cuando nosotros Ustedes que están Aquí en este Contexto Norteamericano De seguro Tienen un acento Cuando hablan El inglés Eso es normal Y Estos usan Un acento Aún en los mismos Norteamericanos Dicen Este es de Chicago Este es de Nueva York Este es del sur Hay un acento Que nos distingue ¿Verdad que sí? Y cuando uno Aprende un idioma Que es el segundo idioma Uno habla con acento Bueno nosotros Hemos aprendido El lenguaje De la gracia de Dios Como segundo idioma Después de haber Hablado El lenguaje De desgracia Por muchos años Entonces la gracia De Dios Nos alcanza Y entonces Empezamos a aprender El lenguaje De gracia Y entonces Lo hablamos Con acento Y delatamos Muchas veces En lo que Decimos La forma En que decimos Y el contenido De lo que decimos Que nosotros No nacimos así Estamos aprendiendo A comunicar Gracia Con nuestras Palabras A edificar A exhortar Y hacer Bernabéz Que somos hijos De consolación Que podemos No solamente Identificar lo bueno En otros Sino que podemos Alabar eso Que vemos en otros O podemos Ayudar a otros Pero aún Dice Pablo Si tú ves A un hermano Que peca Dice que tú Puedes Ir y acercarte Reconociéndote A ti mismo Que tú pudiste Ser esa persona Que cayó Y tú vas Con mansedumbre A llevar Que gracia A esa persona Gracia No desgracia Y tú quieres Usar tus labios Ahora Para la gloria De Dios Tu comunicación Audible Ha sido Comprada Por la sangre De Cristo Y aún Hasta tu lenguaje Corporal El chateo Ahora también Un chateo Santo Porque hay personas Que se dan una licencia Porque fue en Facebook Que lo pusieron Como si las reglas De comunicación Bíblica No se aplican Al Facebook Al Whatsapp Al Instagram Y todo lo demás Se aplica Es tu Facebook Está tu Facebook Lleno de gracia Tu Whatsapp Tus conversaciones Telefónicas Tus conversaciones En vivo Dios quiere Que tú aprendas A hablar Con gracia Los demás Se dan cuenta Cuando tú hablar Es con gracia Y Jesús Es un ejemplo De esto Lo identificaron Así en Lucas Capítulo 4 Versículo 22 Dice que las personas Estaban maravilladas A las palabras De gracia Que él decía Bueno nosotros Deberían Identificarnos De esa misma manera Pero es un asunto Del corazón Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué reflejan tus labios? ¿O recuerdan El texto en Santiago Capítulo 3 Cuando habla De cómo debemos Nosotros Cómo debemos hablar Y cómo Si nosotros Tenemos una fuente Que es De agua dulce No vamos a hablar Como si fuera salada Nunca para mí Se me olvida Aquella Imagen De un video Que hizo una Una iglesia En el contexto De una conferencia Que colocaba En el video A una familia Preparándose Para ir el domingo A la iglesia Y desde que Sonó el despertador Había algo malo En el ambiente No tenía sonido El video Era mudo Pero todo lo que se veía Era claro Que las palabras Que estaban saliendo De sus bocas No era con gracia Si la esposa Tropezaba con el esposo Si le mandaban A los hijos Al desayuno Y la manera Como estaban comiendo Todo era Para evidenciar Que no había Gracia Pero Van en el camino En la guagua Peleando En su van Pero llegan A la iglesia Y ahí todos Después presenta La cámara Ellos de pie Y ahí empieza A ver audio Cantando Como ángeles En la iglesia Ven ustedes Dicen No puede ser así Que una misma fuente Bendiga a Dios Y maldiga a los demás Ahí hay un problema Nuestro labio Lo que hablamos Tiene que ser consecuente Con lo que está En el corazón Y lo que está En el corazón Debe ser La gracia de Dios Que nos ha salvado Y ese lenguaje Nuevo Que hemos aprendido Debemos tratar De hablarlo Cada vez mejor Y sin acento El lenguaje De la gracia De Dios Si en una familia Hay miembros De esa familia Que conocen La gracia de Dios Esos son los miembros Que tienen La mayor responsabilidad Para hablar Con gracia En ese hogar Que Dios Te use A ti Como un instrumento De gracia En tu hogar Por la forma Como tú uses Tus labios Hablamos con gracia Cuando hablamos Con bondad Y misericordia Con paciencia Y con mansedumbre Con tolerancia Y con amor Estás tú Usando un tono De gracia Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestras bocas Sino la que es necesaria Para la edificación De los oyentes Dice para dar gracia A los que te oyeren Wow O sea que nosotros Somos vehículos Canales de gracia Para los demás Hemos recibido Gracias de Dios Y Dios nos permite El privilegio De ser canales De gracia Para impartir gracia A otros Interesante De manera que Cuídate De no ser abrasivo Con tus palabras Cuídate de la arrogancia Que te traicionará Y te guiará A una derrota Ten cuidado Como dice alguien Lo que piensas Porque eso fácilmente Se convierte en palabras Ten cuidado Aún lo que piensas Porque eso te puede llevar A decir lo que no debes Podemos decir Las palabras correctas A la persona correcta Pero si escogemos El momento equivocado Echamos a perder La conversación Podemos decir Un contenido veraz Pero si lo pasamos A la persona incorrecta Estamos produciendo Un momento de desgracia Podemos hablar Con la persona indicada En el momento ideal Pero si la información Que traspasamos Está maquillada Estamos mintiendo Y nos estamos sirviendo Para edificación Podemos tener El contenido correcto Traspasarlo A la persona correcta En el momento correcto Pero si tu tono Es incorrecto Perdimos la oportunidad De redimir Un momento de gracia Pídele a Dios Que te ayude A usar tus labios Para la gloria de Dios Y aún Comparte el Evangelio Finalmente Ten un espíritu perdonador Para con los demás Ten un espíritu perdonador Para con los demás Porque tu has sido Perdonado por Dios Y el perdonó Todos tus pecados No una parte Él no seleccionó Algunos para perdonarte Nosotros no podemos Tampoco seleccionar Estamos llamados A perdonar Y Dios ¿Qué hace? Echa nuestros pecados A sus espaldas Para no verlos O lo echa A lo profundo del mar ¿No es así? Y como decía alguien Dios lo echó A lo profundo del mar Y en la orilla Puso un letrero Que dice Prohibido pescar No podemos desenterrar Las cosas Que hemos perdonado Es para no volver A tratarlo más ¿Lo perdonaste? Pues ya olvídate de eso Una amiga de Clara Barton Que fue la fundadora De Aquí está sonando El micrófono Una amiga de Clara Barton Que fue la fundadora De la Cruz Roja Alguien le recordó A una amiga De algo que le habían Hecho a ella Hacía muchos años atrás Y la señora Barton Parecía actuar Como si no lo recordara Y la otra persona Le dijo ¿Pero no lo recuerdas tú? Y la respuesta fue No Yo recuerdo El momento preciso Cuando yo decidí Olvidarlo O sea No era que En la memoria No estuviera eso Allí es que había Decidido Olvidarlo Y nosotros Tenemos que tomar La misma decisión Nosotros Vivimos en días Cuando ya hoy Se sabe Lo que hay En el fondo del mar Pero cuando la Biblia Dijo que el Señor Echaba nuestros pecados Al fondo del mar No había robots submarinos Que llegaran Hasta el fondo Lo dijo Para mostrar realmente Que nosotros Debemos olvidar Y no volver A tratar esas cosas No más Perdona a tu hermano Perdona a tu hermana Quien sea esa persona Perdona Y no vienes atrás Mira hacia adelante Y muestra la gracia Por la que Dios Te ha perdonado a ti Perdonad Y seréis perdonados Dice Cristo En Lucas 6 Pero quería compartir Con ustedes Esta ilustración De algo que ocurrió En una ocasión Dice que en Polonia Hubo un grupo De dos pacificadores Que visitaron A un grupo polaco Diez años después Del fin De la Segunda Guerra Mundial Y preguntó ¿Estarían ustedes Dispuestos a encontrarse Con otros cristianos De Alemania? Ellos quieren pedirle perdón Por lo que Alemania Hizo a Polonia Durante la guerra Y comenzar a tener Una nueva relación Al principio Dice que hubo un silencio Y luego uno De los polacos Habló Dijo Lo que usted Está pidiendo Es imposible Toda piedra En Varsovia Está inundada De la sangre polaca No podemos perdonar Pero antes Del grupo Dividirse Ellos decidieron Orar el Padre Nuestro Y cuando llegaron A perdónarnos Nuestros pecados Como nosotros Perdonamos Dice todo el mundo Se detuvo de orar Había tensión En el ambiente El polaco Que había hablado Tan vehementemente Antes Se levantó Y dijo Yo debo decirte Que si a ti Yo no puedo Ya orar más El Padre Nuestro No puedo llamarme A mí mismo Cristiano Si me rehúso A perdonar Humanamente hablando No lo puedo hacer Pero Dios Nos dará su fuerza Dice que 18 meses después Los cristianos De Polonia Y de Alemania Se encontraron En Viena Y establecieron Relaciones Hasta el día De hoy El poder Del perdón Simplemente Por reconocer Que si Dios Nos ha amado Así Nosotros también Tenemos que amar A los demás La falta De gracia Es un gas Letal Que trae Muerte A cualquier grupo Quiera Dios Bendecirles A ustedes Con corazones Llenos Llenos de gracia Que responden Con gracia Hacia sus hermanos Y hacia aquellos Que no conocen De la gracia De Dios Porque eso Será un testimonio Poderoso Para la comunidad Y termino El verbo El verbo Es un pasivo No es un llamado Que demostremos Nuestra fuerza Sino a reconocer Nuestra debilidad Para así ampararnos En la fuerza Que sólo Dios Puede dar Por medio De su gracia Hay algo Que nosotros Tenemos que hacer Pero debemos Rendirnos A los pies Del Señor Y suplicar De su gracia Los recursos Están en Él Para nosotros Poder vivir En la gracia De Dios Aquellos que hemos Sido salvados Por gracia Tenemos que continuar Viviendo con gracia Hacia los demás Las circunstancias Y la gente Nos presentarán Retos diarios Que sólo pueden ser Salvados por la gracia Y la asistencia Del Todopoderoso Y dependiendo De nuestras reacciones Tendremos momentos De gracia O momentos De desgracia Quiero el Señor Fortalecerles Para ustedes Convertir en momentos De gracia Esos momentos Difíciles Y en segundo lugar El Nuevo Testamento Nos dice en Segunda de Pedro 3.18 Crecer En la gracia Y el conocimiento De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Podemos crecer En la gracia Salvos Para siempre Por la gracia De Dios Pero dice Pedro Crece En esa gracia Crece Puedes crecer Puedes abundar En esta gracia Puedes crecer Porque estás vivo Estás vivo Por esa gracia Pero puedes tener Ahora un efecto Multiplicador En tu vida Y para la vida De los demás Y tener aún más Semejanza A Cristo Cultivando esa gracia En tu propia vida Y dar muerte A tu propio pecado Y corrupción Para que Dios Te permita Hacer un canal Y un vehículo De bendición Para otros Viviendo en la gracia Del Señor Todo lo que somos Y todo lo que tenemos Es por pura gracia Nuestra vida Debe ser consecuente Con esa realidad Lo cual se dejará ver En el tipo de trato Que nosotros tenemos Para con los demás Acciones de gracias Actitudes de gracias Palabras de gracias Una gracia Una gracia perdonadora Una gracia perdonadora Que podemos mostrar No por nada bueno En nosotros Sino por todo lo bueno Que Dios es Y todo lo que Podemos hacer Para que la gente Lo vea a Él Vamos a orar Padre te damos gracias Muchas gracias Por la obra Que has hecho En nuestros corazones Sin merecerlo Si Señor Hemos sido salvados Por gracia Nuestro ruego Oh Dios Ayúdanos a vivir Con gracia Ayúdanos a mostrar Esa gracia En nuestras vidas Ayúdanos a contagiar Con esa gracia A otros Ayúdanos a edificar Con esa gracia A muchos Ayúdanos a alcanzar Los perdidos Con esa gracia Ten misericordia De nosotros Y haznos bien Te lo pedimos En Cristo Jesús Amén